...y sonido depredador, así es que... Vámonos Ricky, tema perrosote para la banda de esta noche Sonido de abogada Este es otro éxito más de la chica dorada en Edelia ¡Cosa! ¡Ah cabrón! Vamos a sacar para el que te vamos a bailar con el señor Jorge Tosqui Tosqui, tema perrosote, se llama Sintura en la danza de las campanitas ¡Te vamos a arrojar aquí en Xochimilco esta noche! ¡Impresionante! Escucha como dice Esta noche para todos los chamacos del sabor De la chica dorada ¡Venga papi! ¡El Edelia! ¡Ese Gasparín! ¡Ese Pantera! ¡Ese pescadito mío! ¡El Chespi! ¡Anci! ¡Bebenci! ¡Yo sé! ¡Botellón! ¡Squiz! ¡Y Darwin esta noche! ¡Tale! ¡Todos sus seguidores! ¡Chamacos del sabor de acá! ¡La danza de las campanitas! ¡Vamos a bailar la perra de la perra! Sonido de abogada ¡Sabor! ¡Gol! ¡La danza de las campanitas! ¡Jorge Toski! ¡Jorge Toski Jr! ¡Paco Toski! ¡Todo! ¡Solfeo récords allá en la ciudad de Puebla! ¡No se llama y dice! ¡No se llama y dice! Marco Enrique Ramos ¡Y Sonido Casador! ¡Nos vemos allá! ¡En Chopanapa! ¡El Chico Chavalito! ¡Ándale papi! ¡Allá nos vemos en Chopa! ¡En Cinco Comanditos! ¡Venga! ¡Solido! ¡Oye! ¡Mañana mi compadre! ¡Aron, Ayancho, Panapa! ¡Jodido de predadero! ¡Compartiendo pistas! ¡Oye! ¡Coco, co, 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 co! ¡Impresiva! ¡Escúchalo como dice Vanga! ¡Lista noche! ¡Porque esta noche brilla Javi Mix! ¡Locas de maravilla! ¡Todos los escuadrones de la 13! ¡Ya están en cabina del puje! ¡El gato! ¡Nael! ¡Alex! ¡Bimby! ¡Diz! ¡Ale! ¡Yo! ¡Chepino! ¡Anazo! ¡Y Sonido Vago! ¡Para mi compadre! ¡El Chacal! ¡Ay, carajo! ¡Toda la banda de estas noches cuadrantes de la 13! ¡Venga, Luqui Madraza, de regalo para la banda! ¡No, no, 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 no! ¡Y está! ¡Oh! ¡Todos los chamacos, el sabor de esta noche! ¡Ya presentes hoy! ¡A mi compadre! ¡A mi compadre el panazo! ¡La Heidi! ¡A mi compadre! ¡Y esa Perchi ya presente! ¡Toda la pantalota de esta chopa! ¡Ándale papi! ¡Venga! ¡Qué chico que tú! ¡Venga! ¡Ay, me faltó la carne! ¡Ya confundí! ¡Escucha que bonita canción para bailar Diego Cero esta noche! ¡Venga! ¡A mi compadre el panazo! Y para Miguel Martínez, sonido samurai, dice mi compadre ¡Ándale padre! Sonido de abogado La taza de las campanitas ¡Venga, vaya! ¡Venga! Escucha la camarita, eh! ¡Hazte la diagotización! ¡Ya se va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sanido de abogado! ¡Impresionante! Ahí quedó nada más, se llamó, se tituló la danza de las campanitas esta noche, señores y señores, seguimos avanzando esta noche, jóvenes.